¡Hermano, estás en problemas! ¿Terry, eres tú? Sí, mamá. ¿Sabes qué hora es? Tuve que hacer unas tareas para el señor Díaz. Estoy exhausto. Llamaron de el colegio. Dijeron que te dormiste en clase otra vez. ¡Te atraparon! ¿Qué está pasando, Terry? Nada. Estoy muy ocupado. Sí, con Dana. Me enviaron otro archivo de bajo rendimiento. ¡Yo lo traigo! ¡Oye! ¡No toques mis cosas! ¿Qué es eso? Nada. No me mientas. Son slapers, ¿verdad? Las he visto en las noticias. Mamá, no es lo que piensas. Mentiras, malas calificaciones, ausencias injustificadas. ¿Es por esto, verdad? No, ni siquiera son mías. ¿De quién son, entonces? Las encontré en el vestuario, en la escuela. Sí, ¿cómo o no? ¡Cállate, Matt! Mamá, tienes que creerme. No quiero ir más. Estás castigado. Solo me dejas salir para trabajar e ir al colegio. Lo demás, ni soñar. Fantástico. Al menos pudiste quedarte con esas cosas. ¡Por poco! Ahora estoy en problemas. Ella no confía en mí y nada la hará cambiar de opinión. ¿Sabes cómo resolver esto? Sé cómo tratar con delincuentes, pero con madres, no. ¿Qué es eso? Venom. Sustancia esteroide muy adictiva. Solo un hombre tiene la fórmula. Bane. He oído de él. Ahora vas a conocerlo. Claro. Si vuelvo a casa a las nueve. Te dije que era grave. ¿Qué? Seguro que es aquí. Es allí, seguro. Él salió de la cárcel hace 20 años, pero nunca he dejado de seguirle los pasos. Recuerda, era un rival formidable. Ten cuidado. Vamos, debe tener un millón de años. ¿Qué puede hacerme un viejo que... Olvídalo. ¿Dónde está Bane? Ahí dentro. ¿Dónde está Bane? ¿Qué le sucedió? Tomó demasiado vino. Por eso quedó así. Falsa pista. Sí, pero si él no fabrica el Venom, ¿entonces quién es?